Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias, Marta Hernández. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un lunes complejo, complicado, realmente tengo que decir que hace minutos nada más que estaba llegando aquí, como ustedes saben, BTV está en la calle Cuareim, y Colombia en las inmediaciones del Palacio Legislativo de noche. Una negrura comenzó, bueno, miren, comenzó lentamente a ir encapotándose, y creo que estamos bajo advertencias o alertas, mejor dicho, del Inumet. Así es, después vamos a tener la palabra del profesor, por supuesto, pero ahí tenemos la alerta de Inumet, bueno, naranja para la zona sur, y también oeste, ¿verdad? Sí, exactamente, gran parte del oeste, allí está tomando gran parte de Colonia, Montevideo lo vemos, sí, obviamente, y toda la zona metropolitana, yo diría que inclusive parte de Florida, pero, 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 me parece bueno mantener allí la imagen, porque en las últimas horas, y es una de las noticias que obviamente vamos a desarrollar, hubo declaraciones del intendente de la FLUF a propósito de lo que pasó en Fray Ventos, diciendo que, por ejemplo, en Fray Ventos, lo que tenían ellos era apenas una zona en la que había alerta amarilla, no naranja, y que bueno, que él en sus sesenta y pico años de vida jamás había visto algo así. Y me recordó lo que yo siempre digo, cuando hablamos de Dolores y lo que aconseció en Dolores, fue también en la zona de Dolores, bajo una advertencia amarilla. A veces no le damos importancia al color amarillo, le damos solo importancia al color naranja, y es allí donde muchas veces también se producen este tipo de fenómenos. Así es, además hay un aviso por parte de Inumet, más o menos desde hoy lunes hasta el domingo 17 también por tormentas y bueno, eventos meteorológicos, que ya el profe también va a estar profundizando sobre eso. Perfecto, y nosotros estaremos ampliando sobre estos títulos. En Río Negro, una turbonada afectó al menos a 45 viviendas y dejó dos heridos. A su vez, se pronostican más lluvias para los próximos días. El precandidato a la presidencia, Yamandú Orsi, desmintió la acusación de violencia hacia una persona trans y lo calificó como un disparate. Aún no definió si presentará una denuncia ante la justicia. La policía comenzó a implementar el plan Alcón contra el crimen organizado, análisis del periodista Gabriel Pereira. Peñarol volvió a ganar y es el único líder de la apertura. Todos los detalles de la tercera fecha con Juan Carlos Yelza. Carolina H. oficializó su precandidatura a la presidencia y es la séptima dentro del partido colorado. La ex Vicente Castilla destacó la multiplicidad de candidatos y ser la única mujer. Presento mi candidatura porque estoy convencida que puedo contribuir al necesario fortalecimiento del partido colorado en un momento donde creo que el partido nos necesita a todos trabajando para eso. ¿Por qué el partido necesita trabajar para eso? Y porque el partido está en un momento, como bueno, esto no es algo que no se sepa públicamente, el partido está atravesando por un momento complicado en materia de intención de voto. Y nosotros los colorados somos convencidos de que un Uruguay potente necesita un partido colorado fuerte. Ahora, está tomizado de candidatos, ¿no? Tiene muchos precandidatos. ¿Eso le hace bien al partido colorado? Yo creo que sí. Yo creo que eso le hace bien al partido colorado en cuanto a tener diferentes opciones, diferentes matices, diferentes motores, en un momento donde también es cierto que hay un recambio de liderazgos. De esta elección interna va a salir un candidato, pero también van a salir los nuevos liderazgos del partido, los nuevos énfasis. Yo creo que los énfasis hoy se tienen que hacer en los consensos, en los acuerdos nacionales. Hay muchas cosas en este país donde todos estamos de acuerdo que hay que hacer cambios urgentes. Bueno, tenemos que lograr sentarnos en una mesa, no para la foto, sino para realmente constituir las políticas de Estado que el país necesita. Yo creo que el partido tiene que abrir las puertas, tiene que abrir las ventanas y tenemos que buscar a ese colorado que se sintía colorado, pero que por alguna razón nos está mostrando que hoy no está en el partido colorado.